Oremos con la lección divina hoy martes 18 de julio de 2023. Estamos en la decimoquinta semana del tiempo ordinario, tercera semana de salterio. Hagamos oración. Dios mío, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa por nuestro Señor Jesucristo. Amén. Lectura del Evangelio según San Mateo 11.20.24 Entonces se puso a maldecir a las ciudades en las que se habían realizado la mayoría de sus milagros porque no se habían convertido. Porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que se han hecho en vosotras, tiempo a que en Sayal y Ceniza se habrían convertido. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para Tiro y Sidón que para vosotras. Y tú, Cafarnaún, hasta el cielo te vas a encumbrar, hasta el Hades te hundirás, porque si en Sodoma hubieran hecho los milagros que se han hecho en ti, aún subsistiría el día de hoy. Por eso os digo que el día del juicio habrá menos rigor para la tierra de Sodoma que para ti. Reflexión. Reflexión. El sermón de la misión ocupa el capítulo 10. Ahora en los capítulos 11, como el que estamos hoy, y el 12, describen cómo Jesús realizaba la misión. A lo largo de estos dos capítulos aparecen las adhesiones, las dudas, los rechazos que la acción de Jesús iba provocando. Juan el Bautista, que miraba con los ojos del pasado, no conseguía entender. La gente que miraba hacia Jesús con finalidad interesada, no fue capaz de entender. Las grandes ciudades alrededor del lago que oyeron la predicación de Jesús y vieron sus milagros, no quisieron abrirse a su mensaje. Que es lo que nos explica, de lo que nos habla el texto del Evangelio de hoy. Los sabios y los doctores, que apreciaban todo a partir de su propia ciencia, no fueron capaces de entender la predicación de Jesús. Los fariseos, que confiaban solo en la observancia de la ley, criticaban a Jesús y decidieron matarlo. Decían que Jesús actuaba en nombre de Belsebúl. Querían de él una prueba para poderle creer. Tampoco sus parientes apoyaban a Jesús. Solo los pequeños y el pueblo enfermo lo entendían y lo aceptaban. Y también el mensaje de la buena nueva del reino. Iban detrás de él. Veían en él al siervo anunciado por Isaías. Esta manera de describir la acción misericordiosa de Jesús. Era una advertencia clara para los discípulos que andaban con Jesús por Galilea. No podían esperar mucha recompensa ni elogio por el hecho de ser misioneros de Jesús. La advertencia vale también para nosotros que hoy estamos leyendo y meditando este sermón de la misión. Pues también nosotros somos los que debemos hacer la misión. Pues los evangelios están escritos para todos. Nos invitan a confrontar nuestra actitud con la actitud de los personajes que aparecen en el evangelio. Y a preguntarnos si de veras somos como Juan o como el pueblo interesado. Como las ciudades incrédulas. Como los doctores que pensaban saberlo todo y no entendían nada. Como los fariseos que lo único que sabían hacer era criticar. O como la gente pequeña que iba en busca de Jesús para seguirlo. Y que con su sabiduría sabe entender y aceptar el mensaje del reino. La palabra contra las ciudades que no lo recibieron. El espacio por donde Jesús anduvo durante aquellos tres años de su vida misionera era un espacio más bien reducido. A lo largo del mar de Galilea había pocos kilómetros cuadrados. En torno a las ciudades de Cafarnaúm, Bethsaida y Corazín. Solamente pocos kilómetros. Fue pues en este espacio muy pequeño donde Jesús realizó la mayor parte de sus milagros y de sus discursos. Vino a salvar a toda la humanidad y casi no salió del limitado espacio de su tierra. Trágicamente Jesús tuvo que constatar que la gente de aquellas ciudades no quiso aceptar el mensaje del reino y no se convirtió. Las ciudades se fijaron en su rigidez, en sus tradiciones y en sus costumbres y no aceptaron la invitación de Jesús que consistía en cambiar de modo de vida en la conversión. Corazín, Bethsaida y Cafarnaúm aún son peores que Tiro y Sidón, que Sodoma y también Sodoma. En el pasado, Tiro y Sidón, enemigos férreos de Israel, maltrataron al pueblo de Dios. Por esto fueron maldecidas por los profetas. Ahora Jesús dice que estas ciudades, símbolos de toda la maldad, se hubiesen convertido ya. Si en ellas se hubiesen dado los milagros hechos en Corazín y Bethsaida. La ciudad de Sodoma, símbolo de la peor perversión, fue destruida por la ira de Dios. Y ahora Jesús dice que Sodoma existiría hasta hoy, pues se hubiera convertido, se hubiese visto los milagros que Jesús hizo en Cafarnaúm. Hoy sigue en pie la misma paradoja. Muchos de nosotros somos católicos desde que nacimos, tenemos tantas convicciones consolidadas que nadie es capaz de convertirnos. No queda mucho tiempo o hay que convertirse. Para nuestra reflexión personal, como me sitúo ante la buena nueva de Jesús, como Juan el Bautista, como el pueblo interesado, como los doctores, como los fariseos, o como el pueblo pequeño y libre. Mi ciudad y mi país, ¿merecen la advertencia de Jesús contra Cafarnaúm, Corazín y Bethsaida? Hagamos oración con el Salmo 48. Grande es Yahvé y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Allí está su monte santo, hermosa colina, alegría de toda la tierra. Alabado sea Jesucristo.